¡Ahorita, Luz! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video haul, el haul más sexy de todos. Bueno, yo no sé qué tan sexy o a lo mejor qué tan intrépidos son ustedes, pero para mí eso es definición de sexy. La verdad es que el día de hoy les traigo el primer haul de embarazada, que va a ser muy sensual, muy lindo, sensual. Así que sin tanto bla, 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 vamos a comenzar. Y si tú eres nuevo o nuevo en este canal y no sabes quién soy yo, me presento, soy Luri Jiménez. Si te invito a que te suscribas a mi canal, aquí abajo hay un botón que dice suscribirse, que me sigas en mis redes sociales. Le piques el botón de like, de la campanita y me dejes aquí abajo tu comentario. Y ahora sí, a lo que tuve Chencha, últimamente me he sentido muy, muy, muy bien y he estado con mejor energía, con más ánimos. Y eso me hace muy feliz porque siento que vuelve a regresar la Nuri no tan zombie. Obviamente a lo mejor voy a tener días no tan buenos, pero últimamente han estado muy, muy lindos. Así que, pues estoy muy feliz porque ya me llegaron mis dos hauls, que es un haul de embarazo normal, como para ver qué onda con otras cosas más comunes. Pero el día de hoy pedí, pedí cosas que dije, hmm, eso se me hace muy sexy. Y pues si no se les hace sexy a ustedes, para mí se me hace bonito, sexy, lindo. No tan arriesgado, no me imagino yo tan arriesgada, la verdad. Esa no es parte de mi personalidad, pero sí hay una que otra cosita que sí pedí así como que, espérate. Así que obviamente hay unas cosas que no voy a poder medir, pero otras cosas que sí me voy a medir. De hecho, el día de hoy traigo un atuendo de esos, que les voy a dejar una foto, que obviamente ya subí a mis redes sociales para que si no han ido, paguen y le den un like a esa foto. Justo con otro también, que ahorita lo voy a mostrar, pero bueno. Este me encantó, o sea, está hiper cómodo. Ahora entiendo como lo de la bolsita de la pancita en las faldas, porque eso te hace sentir súper, súper, súper cómoda. Me encanta, me siento muy fresca y las falditas me sirven muchísimo porque las puedo combinar, si no le quiero poner esto, con alguna playerita, algo más básico. Y créanme que están muy, 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 muy divinas. Me hace sentir bonita porque enseñó un poquito de pancita y la verdad es que se sienten muy, muy, muy bien. Otro conjunto que ya me puse, que ya me puse y que también les voy a estar dejando una imagen por acá, es este conjuntito que justo también me lo puse para dar una masterclass aquí en mi ciudad y es este que tiene como un poquito más como cuellito, pero está muy, muy lindo porque sí está muy cortito. Llega justamente abajito de la bubi y esta faldita que obviamente sí está muy linda y me encanta porque ambas faldas, la anterior y esta, tienen como una abertura en lo que es la falda, pero sí se siente la diferencia, o sea, realmente noto que tiene aquí, miren, tienen aquí como también un botoncito y creo que lo puedes como que agarrar un poquito más o soltar por si acaso, pero miren, ahí se ve como el espacio de la pancita para que no te apriete y la neta se sienten bastante bien. De hecho, el conjunto pasado creo que cuesta nueve dólares, nueve dólares. El conjuntito este, o sea, se me hizo súper, súper bien porque la calidad es muy buena y la verdad es que como ustedes pueden ver, o sea, se volvió de mis favoritos, me lo puse en cuanto llegaron, yo tenía que ponérmelos y compartirlo, o sea, tenía que compartir de que era de Shein, les dejé mi código y todo y acuérdense que también aquí abajo les estoy dejando los links y el código de descuento porque la neta sí, algunas cosas salen muy, muy, muy buenas y aparte de que uno no quiere gastar tanto porque pues ya después no lo vas a usar, se lo puedes pasar a alguna amiga o algo o lo puedes donar. A ver, por aquí les traigo algo muy íntimo, muy íntimo. Oh my God, no, la tanga no la voy a enseñar porque qué vergüenza. Pero aparte de arriba así, no, no, la tanga. Como si, como si, no creo que se sorprendan mucho una tanga, ¿verdad? Oigan, a ver, espérenme porque está un poquito enredadito. Yo quería ver la calidad de las cosas de embarazo así de, de, de que muy sepsis. Oh, oh, la neta está muy, muy, muy bonito así de que, miren, tiene como un hoyito aquí en la parte de atrás. Picara soñadora. Y la verdad es que está muy, muy cute. Sí me gusta, miren, ustedes pueden ver mejor de este ladito. Obviamente, amigos, esto no me lo voy a medir, amigos. Dios, esto no me lo voy a medir para ustedes. Ahora sí, este vestido sí lo veo como más intrépido. Es algo que yo no pediría así nomás porque sí se me hace como muy sepsis. Pero mi mamá se lo enseñé así de que cuando lo vi dijo, ¡Qué bonito! Y yo, ok, mamá, ok, tú sí sabes. Vean, vean nada más el tipo de corte que tiene. Es esta parte de aquí así. Y así trae, trae como, bueno, es que no nos puedo enseñar, pero bueno, ahí están los cortes en la parte de enfrente, en medio, por los costados, manga larga y todo pegadito. Obviamente, esto a lo mejor con un calzoncito tipo faja, pero no sé si para las embarazadas y así ese tipo de cosas para que se amuelve bien, sino con un calzoncito que no se marque. Y la verdad es que está muy bonito. Me encanta la tela. Es una tela, a pesar de que es manga larga, es una tela fresquecita. Y me gusta que es ese tipo de manguita que no es pegada. Es como un poquito más sueltita. Y está bien bonito. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada con todas estas compras, porque yo ya me vi. Y una de esas cosas también la voy a estar subiendo a mis redes para que vayan corriendo a verlas. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos aquí? Pedí muchas cosas negras. Ay, pedí una pijama sexy. Muy intrépida, que tampoco hubiera pedido, oigan, yo así, muy, dicen, mamá. Así de frente tú dices, una playera, una pijama, una pijama vestidito, pero ¡bam! Otra cosa que no me voy a medir, porque está completamente transparente. Toda la parte de atrás. Oigan, no manches. Esto está bien intrépido. Intrépido, o sea, porque de enfrente tú sales así como que ¡viejo, ya llegué! Así de que con tu pijama, que no es tan sexy, porque es como un vestidito nomás, una playera grande, y te das la vuelta y ¡bam! Transparencia a todo lo que da. Oigan, y la verdad que se está bien rica la tela, ¿eh? La tela está muy buena. La verdad que sí me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Aquí viene uno de los trajes de baño, que yo creo que voy a venir pidiendo unos cuantos más, por si acaso se me atraviesa la playa, que creo que esta semana me llevan a la playa. Vean, este traje de baño es entero, pero en la parte de enfrente está padre, porque tiene como esa abertura, y ahí te lo vas acomodando bien. Creo que, bueno, no entiendo muy bien. Creo que ustedes estarán viendo lo mejor a un ladito, porque la neta está con mucho, mucho tira, pero está bien bonito, porque en la parte de aquí enfrente tiene como que unos destellitos, y la parte de abajo, pues ya no. Es uno así, porque luego se ven bien bonitas las barriguitas, que se ven así como de que, ¡ay! Se notan bien bonitas, entonces quería como que uno entero, y uno de dos piezas, pero quería ver qué tal, para ver si seguía pidiendo, pero la verdad es que están bien padres. Les digo, como tiene esa bolsita, la verdad se sientes un poquito más cómoda, pero también digo, bueno, no hay necesidad si tienes un traje de baño que no te queda tan pegado, para que no te aprisione, obviamente que no tengas la panceta tan muy grande, pero sí se puede, o con uno de dos piezas, sí se puede muy, muy, muy bien. ¡Ay! Veo bolsas chiquitas, y digo, ya voy a sacar el peine, el cobre, y dicho y hecho. Otra tanga. Otra cosa que no me voy a medir. Y este es un... Oigan, es que sí, también que sí, pero tampoco, hay cosas que no me puedo medir, amigos, por favor. Y es este, ¡órale! O sea, ah, ok, no es un body, es un vestidito. Yo no me acordaba del vestidito que tenía abierto aquí enfrente. ¡Oh, my God! Esto está muy padre. Tiene una abertura aquí enfrente, una como cortinita. ¡Hello! Está muy bonito. Me gusta, me gusta porque esta parte de aquí tiene como que doble, doble telita de la misma transparente, así como mesh. Entonces, se ve, se ve muchísimo mejor, como que, como que no se tan, tan, tan endeble el asunto. Y la verdad es que sí me gusta bastante. Está, está muy bueno, amigos, muy bueno. Muy bueno, cinco estrellas. Y por acá tengo un conjuntito que a mi mamá le gustó también muchísimo. Dije, vamos a ver qué tal se ve. Y la verdad es que sí está muy bonito. Es este conjuntito blanco, así como, con ese tipo de tela, como escaroleadita, así, poquitito. Me gusta mucho. Sí se ve como algo pequeñito. Todo esto lo pedí en talla S, porque como es de embarazo, pues ya no tengo necesidad de pedir talla M, que era la talla que estaba pidiendo más en cosas como normales que estiraban. Y la faldita viene así. Está perfecta, la verdad para mi pancita, la talla S, ahorita me queda súper bien, inclusive todavía le falta para poder rellenarla perfectamente. Entonces sí me gustó muchísimo. Es como un color más como beige cremita y sí se ve, se ve bastante, bastante bien. Ese tipo de conjuntos son como que mis favoritos. Un poquito más arregladito que este. Creo yo, obviamente lo estilizas y se ve muy padre. Siento que he estado hablando muchísimo, así que déjenme le meto un poco más de turbo a la situación. Pedí algunos brasieres que son de maternidad, como este de aquí, que tiene el ganchito. Ay, me acuerdo tanto de Yuya, porque se me hizo súper tierno, que dijo, ay, es un Easy Access. Y era un brasier de embarazo, no sé si se acuerdan de eso, pero me dio bastante tenura y siempre me acuerdo de esos brasieres que me acuerdo mucho de Yuya. Entonces tiene como esta telita, está muy bonito, porque a pesar de que pues uno va a ser mamá, me gusta que tiene como ese aspecto sexy y obviamente no todo debe ser como que, o sea, se ve que está cómodo y eso es lo que me gusta. Eso sí lo pedí en talla M. Todo lo que es brasiería sí lo pedí en talla M porque apenas y me quedan los talla M de arriba, o sea, está perfecto para que tomen en consideración. Digo, tampoco soy tan acá súper Sabrina, pero sí creció más el asunto. Por aquí les tengo un vestidito bastante básico. Es un vestidito de esos así como, pues, que tienen para ponerse aquí de que al arreglarlos lo quieres un poquito más trepado o un poquito más abajo y es, pues así, sencillito, pegadito, me gusta. A mí me siento que los vestidos que son pegaditos se me hacen como muy sexy, se me hacen muy bonitos, muy como, ay, no sé, pero con la pancita se me hacen la cosa más, tierna, o sea, se convierten de sexys a tiernos. O sea, me gustaba mucho andar con ese tipo de vestidos súper apretados. Antes y luego volví a los vestidos amplios y ahorita estamos regresando a los vestidos otra vez bien pegaditos y cortitos porque se ven bien bonitos con la panza. Déjenme me agarro algunas cosas por aquí. Aquí viene otro traje de baño, creo que es el de dos piezas, si no mal recuerdo. Y este se ve, ah, no, pedí otro, ay, ni me acuerdo, ni me acuerdo que talla lo pedí, en talla S. Más o menos es la misma idea del otro, solo que este no tiene brillitos, tiene como esas carolas como el conjunto beige y es de esta manera. Me gusta mucho. Se ve bastante bonito, bastante coqueto y el color a mí, esos tipos de colores como naranjitas, enchiladitos, a mí en lo personal con mi tono de piel, con mi té, se ve preciosa. Y pedí todos esos calzones, ¿se acuerdan que les dije en el juego pasado que andábamos sufriendo? Oigan, es que no crean que anduve tirando mis calzones normales, lo que pasa es que hay algunos que ya, ya merecían, ya dar, decir, descanse en paz. Oh, ok, tienen esto, que supongo que es el elástico, pensé que era como el agarre. Ok, son de este tipo, estos no son tan sexy ni tan sensual, estos son como un pequeño matapasión, pero es una cosa más cómoda del universo, entonces, who cares? Entonces la verdad es que se sienten bastante bien. Creo que vienen algo grande, son M, pero yo creo que ya midiéndomelos, mi trasero le va a venir muy bien. Entonces viene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vienen cinco, son todos estos colores, la verdad está muy bien. Eso lo voy a poner aparte, porque van directo a lavarse para ponérselos. Entonces eso lo voy a poner as soon as possible. A ver, vamos a ver qué es lo siguiente. Ok, esto es un vestido sexy, porque tiene las aberturas como el vestido verde, pero eso es de tirantitos, pero trae las mismas aberturas en esta parte de aquí de enfrente. Es un vestido como de licra, delgadito, pero la verdad está muy padre. ¡Ay, no es vestido! Es un como romper, un jumpsuit, romper o lo que sea. Es de short, no es vestido. ¡Wow! Ok, esto yo me lo pondría a lo mejor con una chaqueta arriba, para no sentirme tan en cueros, pero está, está muy cool. Vamos a ver por acá qué tenemos. Supongo que está de ser un vestido, si no mal recuerdo. Un vestido bastante coqueto. Me encanta que tenga aberturas. O sea, vean, la parte de aquí arriba es de esta manera, y luego tiene como aquí como medio abierto, o sea, está abierto. No sé cómo enseñarlo para que ustedes lo puedan ver mejor. Pues esto se ve increíble, ustedes lo están viendo. Me encanta, porque es como un vestido que no es pegado, pero tiene esa parte sexy donde enseñan la pancita, y eso me gusta mucho, me encanta. Les juro que me encanta ver a las embarazadas que estén enseñando panza, y que le pongan joyería también a su panza. Ay, se van a hacer la cosa súper bonita. Vamos a ver por acá. Si no mal recuerdo, es una pijamita. Es una pijama. A mí me gustan mucho las pijamas. Entonces creo que esta es la pijamita que me gustó mucho. Una pijama más normal, no tan sexy, pero es una pijamita de embarazo. Es una pijamita así con un poquito de encaje, y me gusta porque está sueltita. Eso sí no tiene nada enseñador, pero está muy cool. La verdad es que se agradece mucho traer este tipo de vestiditos, porque te sientes súper, súper suelta. La calidad de la tela es muy, muy, pero muy buena. Sí, sí se las recomiendo mucho. La verdad es que yo duermo con mis pijamas de Shein, y soy súper, ultra feliz. Y ahora vean este vestido blanco, porque ustedes saben que me encanta el blanco. Igual, misma temática de todo lo demás. Esta es la parte de atrás, y la parte de enfrente es de esta manera, y trae abierto en la parte de los costados, y pues obviamente la espalda es descubierta. Tiene esto, este tipo de crochet en la parte de las mangas, y en la parte de abajo, y está muy, muy, muy bonito. Recuerden que todo lo que estoy pidiendo es en talla S, a excepción de los brasieres y los choninos, que sí los estoy pidiendo en talla M. Hablando de choninos, me pedí, quería ver qué tal estaban las tangas. Entonces me pedí unas tangas, vienen tres tangas de embarazo, increíblemente son de embarazo. Yo no sabía, o sea, la neta, están muy, 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 muy cool. Están muy padres, vienen en este color, en el color negro, y en el color celeste. Ahora, claro que también me pedí más brasieres de embarazo, más normales, de que estos vienen un montón. Vean, vienen bastantes. Ahorita les digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, mi mamá, que salen muy buenos. La verdad es que sí, son los que les digo que de aquí se desatoran, y puedes dar de chica. Entonces, están muy padres. Vienen en colores muy bonitos. Me encanta la calidad de la tela. Está muy buena. Tiene, tiene este, esta esponjita, que sí va a tirarme bastante paro, porque luego, obviamente, dice mi mamá que tengo que comprarme los parchecitos, así, este, como tipo cótex del diario, para las boobies, para no andar, pues, regando, regando a hecho. Entonces, vienen todos los colores. Viene el cafecito, el beige, el rosa, uno más, ocre, no sé cómo en color, y el color negro. Entonces, la verdad es que siento que estos son una muy buena, una buena inversión, porque a veces sí los encuentras muchísimo más, más caros en las tiendas, o no encuentras de ese tipo muy, muy, muy fácil. Entonces, sí me gustó muchísimo esta opción. Y también pedí otro tipo de bra, que estos, estos se pueden abrir de la parte frontal. Estos vienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren en estos, todos estos tonos, mentita, un amarillito, naranjita, rosita, este otro tipo de rosita viejo, y en este lila. Para que los vean bien, en la parte de atrás no tiene nada, no se agarra para nada, y en la parte de aquí enfrente tiene estos botones, para que tú también puedas dar leche. No sé cuáles son los más comunes, o cuáles son los más cómodos. Ustedes me dirán si ustedes prefieren como que el botoncito de enfrente, o que se abran de aquí arriba. Yo creo que los que se abren más arriba, o sea, los de arriba son como un poquito más, más cómodos, pero, pues quise como que también pediré de estos, para ver qué tal. Ya casi, ya casi andamos terminando, así que creo que también esta es una pijamita, miren qué bonita, la pedí así de igual con tonos gris azules, muy sencillita, y bastante agradable. La parte de abajo viene como con un short faldita, es que creo que es la parte de enfrente, vean, parece faldita, y tiene aquí el espacio de la pancita, entonces está súper súper linda, y me encantó el color, definitivamente son mis colores, queda con mi cama y con mi casa. Y así para terminar nos quedan estas bolsitas, ya no son muchas, pero la neta es que todo me ha encantado, o sea, claro que le vamos a dar un gran, gran uso a eso. Vean nada más este vestido, vean este vestido tan bonito, me encanta porque tiene esta parte de aquí como si fuera un apolo, y la parte de enfrente viene con puros botones, se abotonan la parte de enfrente, la parte de atrás sin espalda, un color fuchsia, muy bonito, se siente como si fuera el material lino, entonces es bastante fresco, sí es bastante corrugado, sí se arruga mucho, ustedes saben que este tipo de telas se arrugan bastante, pero están muy 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 bonitas. Eso es algo muy similar a la que les enseñé, pero en otro tipo de tela, vean, este es un vestidito que trae, pero está súper aguadito, vean, como si fuera un apolo, pero sin manga, sin espalda, y está súper 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 ligerito, pero ligeritititito y súper aguadito, me encanta ese tipo de material, sí medio les favorece si traes un calzoncito, que no te ayude, oh my god, oh my god, es que esto es de las cosas más sexys que pedí, trae, hagan de cuenta, este bra, porque tienes que ponerte como este brasiercito, como tipo, como tipo traje de baño, y arriba, te pones este, que supongo que tiene el hoyo en medio, oh my god, oh my god, vean, de que sobresale un poquito aquí el, el, la situation, todo pegado, así de que súper mega licra, delgadito, manga larga, como si fuera tipo camisa, esto lo pedí en ese, sí, 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 súper bien, OMG, yo no sé ustedes, pero para mí ese tipo de ropa, sí es un poquito más, más arriesgadita, pero la neta es que las telas se sienten bien ricas, entonces vimos como que un poquito de todo, entre que vestidos con esos diseños de abertura, se ven bastante sensuales, también vimos ropa íntima, que era lo que como que quería probar, como que de todo un poquito, de la ropa de sheen, de maternidad, pero que fuera más sexy o sensual, desde los brasieres, que la verdad los brasieres me gustaron mucho, los que se ven más sexys, más normales, los, los que son los calzoncitos más tipo, como ustedes y yo bien los conocemos, tipo de abuelita, que están súper cómodos, también las tangas, y de todo un poco, faldas y así, entonces la verdad es que me gustó muchísimo, creo que el próximo haul va a ser un poquito más normal, más tradicional, más, más lo que, la verdad es que creo que estos prendas me los voy a poner muchísimo como quiera, pero pedí más de que pantalones de mezclilla, shorts de mezclilla, y cosas así de que más normales, y que también queremos ver qué tal es la calidad de los pantalones de mezclilla, de embarazo, así que lo vemos en un siguiente video, pero espero que les haya gustado muchísimo este, y si les gustó, no olviden regalarme un like, suscribirse, y dejarme aquí abajo su comentario, cuál fue la mejor prenda para ustedes, y nos vemos en el siguiente, bye, bye.